Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada, gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinó su victoria a través de una sala electoral. Lo que en Venezuela hizo la sala electoral en el caso del contencioso electoral que el propio presidente, en ese momento candidato a presidente Nicolás Maduro, mete en la sala electoral. Y entonces, ¿por qué usted, señor Lula, sí le fue bien ahí y por qué en el caso de Nicolás Maduro no? Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene dos voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada, ni en su físico, ni en cómo se expresa.